Mi nombre es Pablo Araujo, soy profesor en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador y el día de hoy les vengo a hablar de cómo utilizar los Individual Based Models para diseñar, para entender, para simular lo que son bioreactores. Entonces, ¿qué necesito para la charla del día de hoy? Bueno, que tengan ustedes un teléfono celular, porque vamos a interactuar con ustedes. Asegúrese de que el teléfono está conectado al Internet, sean estos datos móviles o Wi-Fi. Y mucha buena energía, mucha buena energía para poder empezar esto. Les he traído cuatro cositas muy rápidas para hablar el día de hoy con ustedes. Primero, una introducción súper rápida de qué define o qué explica qué es un modelo. Luego, hablaremos de algo de modelos continuos, modelos basados en individuo. Y finalizamos con los ejemplos de trabajo que estamos ahora llevando a cabo en la Universidad Central. Bien, entonces, les pregunto, ¿qué es un modelo? Entonces, les pido en este instante que piensen en tres palabras que definan lo que es un modelo. Piensen en tres palabras. O sea, cuando usted escucha la palabra modelo, piensen en tres palabras que la explican. Y vamos a verlo por aquí. Correcto, ya estamos aquí. Entonces, haciendo uso del teléfono celular, les voy a pedir de que ingresen el siguiente código en el teléfono. Van a ver una dirección web. Y les voy a pedir un código. Les voy a pedir que entren a menti.com www.menti.com Vamos a ver. Que todos nos conectamos a la misma red Wi-Fi. Sí. Ja, 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 ja. Sí. Conexion lost. Oh. Sí. Sí. No funcionó. Oh. Está cerrada la pregunta. A ver, veamos. Es que el que está fuera de línea soy yo. Ja, ja, ja. Ahí está, lo dejamos. Al final intentamos nuevamente ver qué es un modelo y cómo se describe con esas tres palabras un modelo. Bien, un modelo es una abstracción de la realidad. Usted construye un modelo para entender aspectos de la realidad que no son comunes y que o que no es fácil entender. Para estudiar el comportamiento de la tierra, modelos térmicos, modelos de predicción del clima, etc. Bien. Bien. Han escuchado ustedes de los modelos basados en el individuo. Los individuos y modelos. Los modelos basados en el individuo sirven para entender sistemas en los cuales participan organismos vivos. Me explico. El comportamiento de esta sala de conferencias podría ser estudiado a través de un modelo. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes son individuos que se relacionan con el medio ambiente. Si nosotros pensamos en un cultivo o en un bosque, las plantas, los árboles también son individuos, cada uno de ellos con sus características particulares, ¿qué se relacionan con el medio ambiente? Si pensamos en una piscina donde tienes una cantidad de peces, un banco de peces, cada uno de los peces son individuos que trabajan y se relacionan con el medio ambiente. El comportamiento de las universidades con las empresas privadas, las empresas públicas, también son individuos que se relacionan con el medio ambiente. Entonces, todo sistema en el cual tú tengas individuos que se relacionan con el medio ambiente es digno de ser estudiado a través de una modelización basada en el individuo, o Individual Based Models en inglés. Tres características reúnen principalmente los Individual Based Models. Primero, son modelos estocásticos, es decir, tienes una variable de entrada, pero tienes distintas posibilidades en las variables de salida. Son modelos dinámicos, es decir, los cambios en el sistema ocurren en el tiempo. Es un modelo heurístico basado en las explicaciones que causan el fenómeno. Entonces, eso es lo que le da la potencialidad al modelo. Bien, ¿qué es un IBM entonces? Como les he dicho, es un modelo dinámico, estocástico y heurístico. Cuando se estudia cualquier asignatura de ingeniería en el tema de modelización, regularmente lo que se nos presenta a nosotros son ecuaciones. Estas ecuaciones son deterministas, no son estocásticas. Estas ecuaciones son continuas, también pueden ser dinámicas o no en el tiempo. Además de estas tres características, ¿qué presenta un IBM? Un IBM nos permite modelizar a cada uno de los individuos y el espacio en el cual se encuentra evolucionando este individuo. Nos permite simular, entender los sistemas a través de reglas de comportamiento. Es decir, yo a mis individuos en la computadora les digo la manera en que crecen, la manera en cómo se relacionan con el medio ambiente y también proporciono reglas de comportamiento para el medio ambiente. Pensemos en un caldo de cultivo en el cual nosotros estamos haciendo cerveza. Entonces, si voy yo a modelizar este sistema de la fabricación de cerveza, tendré que dotarles de reglas de comportamiento a mis levaduras y decir, de esta manera vas a absorber nutrientes, esta es la forma en la cual vas a crecer, esta es la forma en la cual te vas a... y esta es la forma en la cual tú te vas a morir. Esto que denomino reglas de comportamiento son instrucciones que tú das en la computadora. Pensando en la misma formación de la cerveza, si yo le debo dar reglas de comportamiento al medio de cultivo, tendría que decirle cómo se va a comportar el medio en función de la temperatura, cómo va a cambiar la viscosidad del medio en función de la temperatura también, cómo cambia la viscosidad, cómo cambia la densidad, cómo se comporta el medio en lo que es difusión de nutrientes, cómo se comporta el medio en lo que son coeficientes de transferencia de masa. Cada uno de estos acápites son reglas de comportamiento y al juntar las reglas de comportamiento de los individuos con las reglas de comportamiento del medio, nosotros podemos entender la globalidad del sistema. Una de las potencialidades muy grandes de los individual base models es conseguir las diferencias individuales de cada uno de los miembros, de los componentes del sistema. Aquí se interesa el tamaño. Bien, esto nos permite estudiar cómo van cambiando las características de los individuos en el transcurrir del tiempo. Además, nos permite explorar conexiones, cómo se relaciona un individuo con otro y cómo un individuo se relaciona con su medio, o si es que tienes distintas características del medio. Les llevo ahora el pensamiento a otro sistema. Pensemos una piscina en la cual nosotros tenemos el crecimiento de algas. No las algas grandes de hoja, las muy comunes que tenemos nosotros en la cabeza, sino algas microscópicas. Estas algas no están distribuidas en todo el seno de líquido, sino va a haber partes en las cuales van a empezar a crecer. Seguro que te ha pasado alguna vez que cuando tienes una botella con agua muchísimo tiempo, aparece esta formación de algas microscópicas en alguna zona de las paredes del recipiente que los contiene. Entonces, no va a ser igual el comportamiento del medio que está cerca de las algas que han crecido al medio que no tiene algas cerca. Entonces, eso es lo que nos permite explorar las conexiones que se forman entre los individuos, entre sí y con el medio. Además, los IBM nos permiten trabajar a varias calas. Es decir, puedes trabajar con sistemas microscópicos y con sistemas macroscópicos. Hoy les he traído tres ejemplos. Un ejemplo microscópico, un ejemplo en un bioreactor de laboratorio, y un ejemplo muy grande que estamos trabajando en la Facultad de Ingeniería Química, que es una planta de tratamiento de aguas residuales biológico. Entonces, esto es un IBM, es un modelo que permite entender cómo se relacionan entre sí los individuos con su medio. Como les decía, las redes de comportamiento son instrucciones que tú le das a la computadora para poder entender cómo reaccionan entre sí los individuos. Nosotros utilizamos para programar nuestros modelos NetLogo. Les he puesto aquí al pie la dirección electrónica de NetLogo. Es un programa de software libre que te lo puedes descargar sin la necesidad de pagar licencia alguna porque está cubierto con la licencia GNU-GPL. Y una de las cosas muy interesantes que tiene NetLogo es que en la misma interfaz del programa te permite tener el código de tu modelo. Es decir, tu modelo no es una caja negra. En Ingeniería a veces estamos acostumbrados a utilizar cajas negras. Es decir, ten este paquete, introduce datos en el paquete y vamos a obtener resultados. No tenemos claro cómo funciona el paquete de forma interna. Si nosotros utilizamos NetLogo y programamos nuestros modelos utilizando NetLogo, la ventaja es que siempre vamos a tener el código a nuestra disposición. Bien, entonces, juguemos nuevamente con el celular. Hagamos el intento, esta vez ya no me voy a conectar yo. Les pido que todos vayan a esta dirección web, por favor. www.netlogoweb.org www.netlogoweb.org Les he traído tres ejemplos para poder jugar, digamos así, con ustedes, ¿no es cierto?, en este día de los IBMs, ¿sí?, www.netlogoweb.org y en el instante en que se les abra la página web, escojan, por favor, trabajar en el navegador, es decir, en el navegador de su teléfono celular. Hagamos el intento, veamos si ya puedo conectarme, si no, solo lo van a hacer ustedes. Vamos a ver, NetLogo Web. ¿Sí? No. Aquí también lo tengo. Uy, es que esto va muy lento. Bueno, llegaron ya a la página de NetLogo Web, ¿sí? Ubíquese, por favor, en la parte donde les colocan, en la parte superior, sample models, ejemplos de modelos. En la parte superior hay algo que dice sample models, y escoja este modelo que es muy común, que es un modelo en la rama biológica, ¿sí?, en la parte biológica, sheep predation, que es el típico modelo del cazador y la presa, el predator prey, en el cual lo que hace este modelo es simular cuál es el comportamiento de la población de ovejas en función del comportamiento de la población de lobos en un campo en el cual crece hierba. Entonces, las ovejas obtienen la energía para vivir, de comer hierba, mientras que los lobos obtienen energía de comerse a las ovejas. Entonces, van a ver ustedes cómo puedes escoger la cantidad de lobos, la cantidad de ovejas que tienes para empezar tu simulación. Y al instante que hayas elegido la cantidad de lobos y la cantidad de ovejas, pues tienes un botón que es setup, y junto a ese botón setup tienes un botón que es go. Veamos cómo me fue con mi conexión. Ah, perfecto. Voy, me va el internet también, pero va un poco lento. Ya, bien. Seguro que han llegado aquí también ustedes. Aquí busquemos el Wolfship Predation. Aquí. Si ya lo tienes cargado al modelo, elige una cantidad de ovejas para empezar la simulación, elige una cantidad de lobos para empezar la simulación. Hay un botón que es setup, y junto a eso tienes un botón que es go. Para poder comenzar con esto. ¿Les ha funcionado a ustedes? ¿Sí? Ah, mira. Ya. Te permite escoger qué versión del modelo puedes elegir. Tienes una en la que solo son lobos y ovejas. Tienes otra versión que son lobos, ovejas y hierba. ¿Sí? Voy a elegir la segunda opción que es lobos, ovejas y hierba. Luego, puedes elegir distintos números de ovejas y distintos números de lobos, que te sugiero que si estás con dos personas juntas y están haciendo esto en su celular, que elijan distintos valores, distintos números, además del 100 y del 50. El tiempo con el cual la hierba se va a reproducir, puedes ponerlo. Estos cuatro sliders que ves aquí en la parte inferior, lo que te permite es decir cuánta energía ganan las ovejas de comer hierba, cuánta energía van a ganar los lobos de comer la hierba. Y el instante en que ya tengas todo esto configurado, estos sliders de colores, le das al setup, en el mundo vas a ver la hierba, vas a ver los lobos, ¿sí? Y el instante en que le colocas el go, va a empezar a moverse. ¿Sí? Lo que es interesante es ver cómo van cambiando las curvas de población, que ustedes lo pueden ver también en su teléfono, ¿no? Cómo va cambiando la curva de población de las ovejas versus la curva de población de los lobos, que es la que está en color negro en la parte inferior, cómo va creciendo la hierba. Y se va viendo cómo se van comportando las poblaciones de ovejas y de lobos. Esto, por ejemplo, es un IBM. Es el ejemplo de un IBM, ¿sí? De un individual base models con... Y esto es con el crecimiento de lobos, ovejas y hierba. ¿De acuerdo? Este sería un IBM. Otro de los ejemplos que les he traído es ahí mismo en la página del NetLogo web que están viendo ustedes. Elijan el modelo en Chemistry and Physics, en Química y Física, y un modelo que es del termostato. ¿Sí? Ya no son lobos, ya no son ovejas, sino es del termostato. Y veamos cómo se comporta un termostato modelizado, utilizando modelización basada en el individuo. Pongamos aquí termostato. Ya. Si han llegado a una ventana similar a la que estoy yo, tienen ustedes una temperatura inicial. Es decir, ¿a qué temperatura inicial quieren que el agua esté en su termostato? Voy a colocar aquí un valor inferior a los datos que me vienen por defecto, que se dio 40 grados centígrados. Puedo setear la temperatura a la cual va a llegar el termostato. Viene por defecto 67, pero coloquen ustedes cualquier valor. Yo voy a colocar 80 grados centígrados. Con qué fuerza voy a hacer el calentamiento, el heater, y cuánto aislamiento tiene el termostato. ¿Sí? El 50%. El instante en que le das el setup, tú vas a ver este recuadro amarillo que se ha formado en el centro. Ese es el aislamiento que va a tener el termostato. Luego ves que en la parte central está llena de partículas rojas, que van a ser las partículas de las moléculas o la cantidad de agua que va a ir calentando el termostato. Y ves un cuadrado verde que está en la parte superior que va a ser el sensor de la temperatura. Entonces, el instante en que le das al go, fíjate cómo van saliendo las, cómo se va calentando el agua. ¿Sí? Cómo está el sensor en la parte superior. Y fíjate en el gráfico que tienes acá abajo. ¿Sí? Entonces, la línea en color verde que te va asomando es el punto setup, o sea, el objetivo del calentamiento. Y mira cómo va calentando el agua hasta llegar al punto, hasta la línea en color verde. Aquí el reto sería para ustedes ver en qué condiciones de aislamiento, y en qué condiciones de calentamiento logras calentar por más, en cuanto, en el menor tiempo para calentar el agua del termostato. Y podrías también estudiar cuál es el efecto que tiene la capacidad del aislante dentro de esto. Este es otro modelo basado en el individuo. Este es otro modelo basado en el individuo, ¿sí? Que se puede estudiar. Me gusta bastante este modelo porque si ustedes lo ven, se va regulando en el set point, ¿no es cierto? El efecto de la temperatura. Si ustedes son observadores, en la parte inferior de la ventana del NetLogo les da estas tres pestañas. Que es el Command Center, el NetLogo Code y el Model Info. Como les decía, una de las ventajas que tiene usar NetLogo para programar los modelos es que tienes acceso al código. Si tú le haces un clic en esta pestañita, vas a poder ver todo el código del modelo. Pongamos setup, detengamos esto, y tú puedes ver absolutamente todo el código que ha permitido crear este modelo. Entonces, si ustedes ven la biblioteca de modelos que tiene NetLogo, es bastante grande. Tienes modelos de química, tienes modelos de física, tienes modelos biológicos, incluso tienes juegos. Esto lo podrían dejar para la tarde, el día de hoy o cuando estén aburridos en algún momento. Hay un Games y el Lunar Lander. O sea, es lograr aterrizar una cápsula espacial en la luna con distintas geografías del terreno. Una de las ventajas grandísimas de utilizar el NetLogo es justamente esta. De que ya tienes el código fuente del terreno, lo que debes hacer es, qué sé yo, para tus aplicaciones, es decir, mira, ya han hecho un modelo que puede ser algo similar a lo que yo quiero estudiar. Si no quiero empezar con la hoja de programación desde cero. Si no quieres empezar con la hoja de programación desde cero, ya puedes partir del modelo que te lo propone NetLogo en su biblioteca de modelos gratuitos, que es una de las ventajas. Es algo que los paquetes tradicionales de simulación no te ofrece, porque eso es un bloque completamente cerrado. Bien, vamos a la presentación, dejemos ya de jugar con el NetLogo, para esto ya tenemos otros momentos. Ok, entonces, ¿cómo aplicar esto en los modelos basados del individuo en el área de lo que son bioreactores? Entonces, en esto nosotros tenemos que ser claros, cuando se habla de un reactor, se juntan tres grandes áreas. Es decir, cuando tú hablas de biotecnología, se juntan tres grandes áreas. Primero, lo que son ciencias de la ingeniería. ¿Qué nos interesa en este punto? Lo que es diseño de reactores y la parte termodinámica. Son las partes de la ingeniería, de las ciencias de la ingeniería que vamos a tomar. Luego, de las ciencias químicas, nosotros necesitamos tomar todo lo que es la parte de estequiometría, porque vamos a escribir una reacción igualada para la simulación de nuestros microorganismos. Y de la parte de las ciencias biológicas, lo que necesita el ingeniero entender es lo que son las rutas metabólicas conocidas como las pathways. Si tú juntas estos cuatro elementos, cada uno de estos elementos son las reglas de comportamiento que se les va a proporcionar a los individuos. El éxito de nuestros modelos es que logramos combinar en un solo modelo los cuatro aspectos que tú ves. Desde el punto de vista químico, lo que nosotros hacemos es transformar o representar las rutas metabólicas de los microorganismos a través de reacciones químicas. Esto lo hacemos con un modelo termodinámico, el modelo termodinámico de los electrones equivalentes, en el cual nosotros podemos describir una reacción de energía que representa toda la parte catabólica del microorganismo. Nosotros podemos describir toda una reacción de síntesis celular que va a representar a toda la parte anabólica del microorganismo. Y sumando estas dos reacciones, junto con criterios termodinámicos, puede llegar a escribir una ecuación balanceada. Ustedes recordarán, por los cursos de química general y los cursos de microbiología y de biotecnología que reciben, que el crecimiento de los microorganismos es muy especial. ¿Por qué? Porque a la vez de que ellos son los elementos que causan la transformación de los sustratos, a la vez son productos de la reacción. Bien, entonces, cuando se desarrollan las herramientas, lo primero que se hace... ...a través de las reacciones químicas, con ese juego de reacciones químicas. De esto se los conté en la Redu del 2016, en noviembre del 2016, cuando se lo expuso en la Redu, y este trabajo fue llevado al X Congreso Mundial de Ingeniería Química, en noviembre del 2016, el EBBT-Tool. Bien, entonces, el EBBT-Tool es la herramienta inicial desarrollada para poder representar las reacciones químicas como reacciones químicas. Entonces, aquí es donde les presento los tres ejemplos que les mencionaba. El primer ejemplo es el ejemplo de un bioreactor. Esto acabó de ser publicado en 5 de noviembre, me parece así. El 5 de noviembre es uno de los primeros publicaciones que nacen del proyecto de investigación número 26 de la Universidad Central. Están ahí los datos del paper. Entonces, ¿qué es lo que hace este modelo con su nombre IndySIM Denitrification? ¿Por qué ese nombre? Porque IndySIM es la palabra del modelo base que fue desarrollado en la Universidad Politécnica de Cataluña. Y el Denitrification, ¿por qué? Porque las bacterias que están dentro del bioreactor son bacterias desnitrificadoras. Entonces, ¿cómo funciona nuestro bioreactor? ¿Cuál es la idea? Tenemos primero una fase de cultivo Batch, en el cual tenemos un ingreso de aire durante 24 horas para el crecimiento aerobio de los microorganismos. Pasadas las 24 horas, cerramos la llave del Batch y entramos en lo que es CSTR. Cerramos la llave del oxígeno y cambiamos desde el modo de operación Batch al modo CSTR. Entonces, tenemos estas dos fases de simulación en Batch y la simulación en CSTR. Estas son las ecuaciones químicas que nos arrojó el MBT Tool. Son las rutas metabólicas que ejecutan nuestros microorganismos. Dos rutas metabólicas de la parte aerobia y cuatro rutas metabólicas de la parte de desnitrificación. Entonces, juntamos las partes anteriores, que es diseño de reactores, representación de las rutas metabólicas a través de ecuaciones químicas, más toda la teoría de los reactores. Y lo que tenemos es esta implementación del modelo. Lo que ustedes ven en la parte derecha son las curvas de población que va a salir del reactor. Se puede mirar, ¿no es cierto?, los distintos parámetros que controla nuestro reactor, como ustedes los ven aquí. La cantidad de inóculo inicial que tiene el reactor, el ratio de dilución con el cual va a trabajar el CSTR, la concentración de los nutrientes al inicio de la simulación. Y además, esta concentración puede cambiar cuando abres las llaves del reactor. Estos son los resultados de simulación del programa. Lo que ustedes ven en cuadros con barras de errores son los datos experimentales y las líneas en color azul son los resultados simulados. Esto es, se hizo el ensayo con dos microorganismos. Estos son los resultados para el siguiente microorganismo. Entonces, este es el primer modelo. Un modelo de escala media, llamémoslo así, en la cual entiendes y estudias cómo se comporta un bioreactor en el laboratorio. ¿En qué estamos trabajando? El modelo en el que estamos trabajando es un modelo de transferencia de un plásmido entre una célula y a otra. Esto es un trabajo con un laboratorio en Estados Unidos, con el Low Bridge National Laboratory. Este es el segundo ejemplo que les traigo, que es una escala micro. Si has pasado por los cursos de microbiología, o los cursos de biología, todo se ve detrás del microscopio. Entonces, esto fue presentado recientemente aquí en el séptimo congreso de la REDU, que fue aquí en Yachay, unas semanas hacia atrás. Entonces, lo que hicimos es el crecimiento primero para E. coli, para que crezca en placa. Entonces, lo que ustedes ven aquí en color azul es la placa y empiezan a crecer las bacterias que van a ser las encargadas de transportar el plásmido. Lo que nos interesa aquí es ver cómo van creciendo las colonias. Esto es como si lo estuviéramos viendo detrás del microscopio. Entonces, una vez que logramos simular el crecimiento de este microorganismo en la placa, vino a reproducir, a hacer crecer la otra célula e incluirle regla de comportamiento para la muerte. Porque los microorganismos cuando están creciendo en placa llegan a morir si es que no es necesario para ellos. Entonces, en el siguiente modelo, incluimos las reglas de muerte y es las colonias que ustedes ven en color rojo en la parte central. Bien, ¿qué es lo que nos interesaba? Que la una bacteria le transfiera un plásmido a la otra bacteria. Entonces, lo que venía ahora en las simulaciones es que crezcan las dos bacterias juntas y veamos, sí, creo que se las ve. Entonces, en la parte central oscura, la E. coli va a aparecer en color verde y la otra bacteria, la Pantoea, va a aparecer en color azul. El instante en que se encuentra una colonia con la otra, se pinta de color amarillo las células que van recibiendo el plásmido. Entonces, esta fue la tercera fase. Que crezca por separado la primera, cada una de las bacterias. Entonces, luego, que crezcan juntas y que le transfiera un plásmido una a la otra, luego vino la parte de comparar los resultados experimentales con los resultados simulados a través de lo que se hace con inteligencia artificial. Para poder comparar imágenes del microscopio real con las imágenes que salen del simulador. Esto se lo hace con inteligencia artificial. Entonces, aquí están dos videos de las simulaciones. Primero, el video de aquí de la izquierda, en el cual vamos viendo cómo van creciendo las dos colonias y en el instante en que se encuentra una con la otra, el plásmido es transferido. Y el siguiente video, vamos a ver un crecimiento similar, pero cómo actúa la inteligencia artificial en la parte superior para ir comparando las imágenes, sí, que salen de la simulación con las imágenes que salen del microscopio. Entonces, una vez que teníamos ya simulado esta parte de la transferencia del plásmido de la una bacteria hacia la otra, llegaba el tiempo de simular la muerte. Porque el instante en que el microorganismo recibe el plásmido, quien lo recibe va a morir. Esto se podría pensar en un mediano o en un largo plazo, que es el inicio del desarrollo de medicamentos biológicos. ¿De dónde nace esta idea? Ya se encontró hace un año atrás de que hay una bacteria que no se muere por nada, químico. Transferirle un plásmido puede ayudar a matarla. Entonces, lo que ustedes ven ya son las dos creciendo juntas, ya no se simula la transferencia del plásmido como tal, sino simplemente la una se encuentra con la otra, se transfiere el plásmido. Y si ustedes son observadores, las poblaciones de las de color rojo van disminuyendo paulatinamente, mientras van predominando las poblaciones de las bacterias de color verde. Entonces, ahí se ve el efecto que tiene el plásmido. Sobre esto estamos trabajando, porque estamos comparando ya los resultados de simulación con los resultados experimentales, a través de inteligencia artificial. Esto se lo hace en el laboratorio de Estados Unidos, porque ellos son quienes generan los cultivos en placa. Nosotros en Quito lo que hacemos es escribir el modelo y enviarlo desde la universidad al superordenador para que el superordenador haga las comparaciones. Y es en esa fase en la que estamos. Entonces, este es mi segundo ejemplo. Les enseñé un ejemplo a nivel de laboratorio medio grande, en un bioreactor. El siguiente ejemplo es ver el crecimiento de las dos bacterias en placa a través del microscopio. Y el tercer ejemplo que les he traído es la simulación del reactor de la planta de tratamiento de aguas residuales de Quitumbe en Quito. Esto es un trabajo de titulación que se lo está ya por terminar con el tesista con Jonathan Herrera, quien simula el reactor principal de Quitumbe. Este es un reactor que el trabajo normal del reactor son 100 litros por segundo. Entonces, lo que ustedes ven, el reactor tiene dos zonas, una zona aerobia y una zona anaerobia. Tiene un flujo por el cual van pasando los microorganismos. Lo que es interesante son los gráficos de la parte derecha. Si ustedes son observadores, los dos gráficos superiores es cómo cambia el DBO y el DQO5, el DQO en color amarillo y el DBO en color naranja. Entonces, con el efecto del crecimiento de los microorganismos, más la simulación del flujo en el reactor, el paso de los microorganismos a través de zona aerobia y de zona anaerobia va causando que paulatinamente el DBO y el DQO vaya disminuyendo hasta llegar más o menos a 50 miligramos por litro, entre 40 y 50 miligramos por litro ya en las salidas finales del reactor. Se puede ir controlando, si ustedes son observadores en la parte central, no por gráfico, sino por número, cómo van cambiando las concentraciones de nitrato, de nitrito, el nitrógeno, la concentración de sólidos totales disueltos, la concentración del agua residual en el reactor. Estamos simulando un tiempo de 48 horas y se están haciendo distintas pruebas de simulación para ver qué condiciones experimentales, ¿no es cierto?, se pueden modificar en el reactor y ver cómo logramos reducir el tiempo de trabajo. Eso es lo que permite la simulación. Hacer muchos experimentos, cambiar muchas variables que en la parte experimental, en la parte real, no hay cómo, o es muy costoso o tarda mucho tiempo. Fíjese que hemos simulado 48 horas, todavía lo terminamos, estamos a la hora 37, en más o menos un minuto y medio. Un minuto 40 tarda la simulación de las 48 horas del bioreactor. Entonces, esta es una de las herramientas muy potentes de lo que es la simulación, porque te permite arrancar muchísimos experimentos en un corto tiempo y te da muchísimos más datos que la parte experimental. Sí, fíjese, ya está por terminar el... No, ya ha terminado, ya está la reducción del decuó, ya está ahí. Entonces, este es el tercer ejemplo que les he traído y es una escala muchísimo más grande. Este es un reactor, ya les digo, de trabajo de 100 litros por segundo. Sí, 48 horas de simulación. Los crecimientos de la transferencia del plásmido son simulaciones de 24 horas y el primer reactor que les enseñé, el CSTR, son 120 horas de trabajo. Bien, ¿en qué más estamos trabajando? Estamos trabajando con EP Petroamazonas en lo que es la simulación de las biopilas y land farming. Esto también es con otra tesis de grado en la universidad. Vamos a simular estos land farmings de lo que son suelos contaminados con petróleo y se está planteando una tesis adicional que es la producción de penicilina a nivel de laboratorio, todo con simulación. Bien, entonces, siempre me gusta extender la invitación a las personas que les llame la atención estos procedimientos biotecnológicos, la parte de simulación. Las puertas del proyecto y del grupo de investigación están abiertas para ustedes. ¿Qué se necesita? Simplemente habilidades de programación. Si tienes habilidades de programación que quieras compartir, ¿no es cierto? Pues eres bienvenido al grupo. Listo. No sé si tienen alguna pregunta, algo que les pueda aclarar. Ya creo que te traen la... Qué pena que no funcionó el trabajo con el celular, si no nos hubiéramos divertido más y evitaríamos que se estén durmiendo. Pero... En su explicación, los sistemas están siempre como el de depredor presa o el ovo y el ovo, y los dobles. Esto es un... con variables muy simples, pero fuimos hasta ahorita en el sistema de tratamiento de aguas. ¿Cómo podemos determinar la mayor cantidad de variables para que la simulación sea completa y sea copiable? Gracias, Carlos. Es una muy buena pregunta. Para determinar la cantidad de parámetros que debe tener un modelo, se sigue la regla del pareto. Es decir, se busca el 20% de los parámetros más importantes y con eso vas a lograr explicar el 80%. También hay que decirlo que no por colocar más parámetros dentro del modelo, el modelo va a ser más exacto. Sino lo especial es saber escoger los parámetros que tú utilizas. Pero es la regla del pareto. Un 20% de parámetros del sistema real va a representar el 80% de todo el sistema. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les agradezco mucho. Un buen día para ustedes. Gracias. 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 Gracias.